Oye, oye, te voy a detallar, oye, que lo que es Yayo, tú sabes de la prisión, pero te voy a detallar, uno te mete por el bloque que uno controla, manito, con el bloque de uno, el bloque de uno, que lo que es, tú sabes que la gente te hace siempre tan activo, solamente que hace una llamada desde aquí, tú sabes que lo que es, te dejamos en el périmen, tú sabes que lo que es Free Yayo, y damos el bloque de uno, palomo. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Éramos un coro de veinte y nada más quedamos seis Ninguno de mis vanas pasaban de veinticinco Y frenó un X5 y tiran con cuarenta y cinco Eso fue lo que sonó Me tiran par de balazos pero ninguno me dio Seguí un ángel me escupió porque nada me pasó Dios me tiraba el BBB y ese día me llamó Te reporta la vara urbana Julio Retinuyo, controlando tu bloque Buena Vida es mi bloque Rueguen Paribu Valle con suerte Yo, yo, Hotch reportándose desde el penal de la victoria Yo controlo tu bloque, mi bloque el primaveral Mi gente, ya ustedes saben quién es No se hagan, es leña de este lado todo el tiempo Estamos local de nuevo en la calle Se van a hacer, pasen por mi bloque Estoy aquí ya, facturando de nuevo Se van a hacer Que lo que, que lo que, de trinidad en este lado Pasa por mi bloque pa que vea que lo que Ey, el lomo de la tribu desde el lado Pasa por mi bloque y de seguro no sale, manito Noventa y cuatro, siete, tres, catorce Ay Ey, que lo que, chiquei Control del bloque, caco caliente Baja pa' acá, ven que aquí que tanto y tanto lo hierro Yo, 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 del penal el alcalde de la noche Pide en mi blanco, donde no se diga más Apoyando los alimentos urbanos Con los muchachitos míos Del bloque No gusto 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 No Lucas No разгonen las��록 No